En manos de la Corte Federal de Apelaciones está ahora la polémica de ley SB4 de Texas, cuya entrada en vigor ha sido pausada mientras el litigio se resuelve. Mientras tanto, la incertidumbre crece en la comunidad migrante, así como la confusión entre las fuerzas del orden que tendrían que hacer cumplir la medida. Ayer la Corte Federal escuchó los argumentos de ambas partes para decidir sobre su futuro legal. La Corte de Apelaciones, en este caso, está tratando de ser cuidadosa con sus procedimientos y lo que paró haciendo es alargando el proceso. De su lado, el gobernador de Texas, Greg Abbott, volvió a la carga. Dijo que con o sin la ley SB4 que él mismo firmó, su estado tiene la autoridad legal de arrestar a indocumentados que salten el alambre de púas en la frontera. Por cierto, que el gobernador Abbott recibió a alguaciles de todo el estado en una reunión celebrada ayer en el Capitolio de Austin. El encuentro se produjo luego de que en una carta más de 100 alguaciles expresaran preocupación en torno a las resoluciones contradictorias para la aplicación de esta nueva ley de inmigración SB4. La ley, que por ahora está en suspenso, permite a los agentes de policía detener a inmigrantes y permite que los jueces estatales ordenen deportaciones. Gracias. 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 Gracias.